Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Y bueno, vamos a hablar de ese empate de ayer, empate a uno en Mendy-Zorroza, Deportivo Alavés-Real Sociedad, ante unos 13.500 espectadores. La mejor entrada de la temporada en Mendy, aunque solo se podía un 75% de aforo, pero bueno, muy buena entrada, vino mucha gente de la Real. Es lo que tienen los derbys, que hay muy buenas entradas y porque no se puede un 100% si no hubiese habido mejor entrada. Pero bueno, bien, acabamos la primera vuelta con 16 puntos en puestos de descenso, entre comillas, porque el Elche, Letero, se la verás ganado de momento, pero bueno, por tema de los goles y eso nos meten a nosotros. Y a Spensas de lo que haga el Cádiz, le sacamos dos puntos, el Cádiz juega contra el Sevilla. Un Sevilla con muchas bajas. Vamos a ver si el Cádiz, por lo menos que no pase del empate, que no gane el Cádiz, porque ha sido una jornada mala en el sentido de que el Elche empató, el Getafe venció, entonces cuidado. A ver qué hace Osasuna con Atleti, que tampoco está Osasuna salvado, ni mucho menos. Entonces vamos a ver, ¿no? Debut de José Luis Mendilíbar en Vitoria. Creo que para haber tenido apenas cinco días de entrenamientos se ha visto otro a la vez. Un a la vez que a mí personalmente me gusta más. Creo que a la vez estuvo todo el partido intenso, que otras veces no lo hemos visto. Los 98 minutos que duró el partido estuvo muy intenso el equipo. Y jugamos otra cosa. Se vio mucho centro, lateral, mucho balón largo buscando a José Lu. No se vio al portero tocar con los centrales ni salir jugando, sino gorrazo arriba. Y yo entiendo que hay mucha gente que a este fútbol no le gusta. Yo lo entiendo. Pero el fútbol que quería Calleja es un fútbol muy bonito, pero es un fútbol que no puede practicar el a la vez. Es un fútbol que puede practicar el Barcelona, el Manchester City, a nivel más el Villarreal, el Celta, pero al a la vez no tiene jugadores para jugar así. Entonces tenemos que jugar. Teniendo un jugador como José Lu, que mide un 1,90. Que por arriba gana el 60% de los duelos, o no sé cuánto, el que más duelos gana por arriba. Creo que hay que hacer eso. Es cierto que creo que seguramente necesitamos un delantero... José Lu es un delanterazo, pero que tenga al lado un delantero que pueda aprovechar eso. Porque está claro que Sila y Guidetti no lo aprovechan, que Miguel de la Fuente jugó bien, pero tampoco es un delantero goleador y necesitamos un perfil de delantero que se pueda aprovechar de eso. Claro, Lucas Pérez era el jugador ideal, pero claro, una vez que se marchó, pues vamos a ver si puede llegar algún delantero, porque yo creo que nos vendría bien. Independientemente de otro tipo de fichajes, parece que lo de Jason está cerca. Bueno, cuando llegue algún fichaje ya haré vídeo y hablaremos de eso, ¿no? Ahora está sonando mucho Jason y algún medio centro, ¿no? Estilo escalante. Pero vamos, veremos, veremos. Creo que lo del delantero, un delantero goleador al lado de José Lu estaría bien, pero es difícil. Entiendo que es difícil. Bueno, Mendilibar, 4-4-2, claro. Es cierto que tenía bajas en el centro del campo. También creo que Tomás Pina va a jugar con Mendilibar, al menos mientras no fichemos un medio centro. Creo que la pareja Pina-Moya no estando Luhm, porque no va a estar Luhm prácticamente un mes, pues yo creo que Pina-Moya, si Pina se recupera de, bueno, de aquí a una semana que se ha recuperado el COVID, porque dieron positivo tanto Pina como Pacheco como Sibera. Por tanto, debutó Jesús O'Uolo, portero del filial, portero internacional con Guinea Ecuatorial, que si no pasa nada raro, hoy se marcha a Camerún para jugar la Copa África con Guinea. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con ese tema. Estuvo bien el chaval de 20 años, estuvo bien. Por cierto, formado en la Real Sociedad, así que hay el juego contra su ex equipo y estuvo bien el chaval, que jugó con Martín Laguardia-Legend Duarte en defensa, con Toni Moya y Mamadulum en el medio, con Iván Martín y Luis Rioja en bandas y arriba Miguel de la Fuente y José Lu. La Real con un 4-2-3-1, Ramiro en portería, el Ustondo, Zubeldi, Aleon Ormán y Diego Rico en defensa, con Berino y Guevara en el doble pivote, con Portu Silva-Barrenechea en media puntas y Sac arriba. Es cierto, que Barrenechea se lesiona en el bito 2 y a continuación entra Januzay por Barrenechea. Y Januzay fue quizá el mejor jugador de la Real, No hubo manera de pealarle, Martín sufrió muchísimo con él. Así como Duarte paró bien a Portu, Martín no pudo con Januzay y Januzay hizo lo que quiso. Marcó gol en el 14, no fue su mejor jugada porque solo tuvo que empujarla en un pase magistral de Silva que también jugó una primera parte muy buena. Pase a Portu que no está fuera de juego. Portu cede atrás y Marcá Januzay con la derecha. No puede hacer nada o bueno. Creo que el Aláez estaba jugando bien, creo que el Aláez hizo un buen partido, creo que mereció el empate antes del descanso, tuvo varias ocasiones. Una de José Lu en una falta que para que para abajo Ramiro. Una falta que saca, creo que sacó Rioja que remata a la guardia solo y la tira incomprensiblemente fuera y creo que merecemos el empate. Es cierto que Isaac tiene dos por la banda de Martín por cierto, con lo cual lo del lateral derecho también vamos a ver hay una que se eleva a la guardia y para muy bien o bueno abajo y luego Silva la tira fuera incomprensiblemente y luego hay otra que tira al palo en ese posible penalti de la guardia por empujón. Parece penalti yo no voy a negar la realidad parece penalti parece penalti porque le empuja y ahí se le va al poste seguramente si no le empuje la guardia igual va a gol o sea que por una pudimos empatar pero también podemos meter la real el segundo entonces bueno nos fuimos 0-1 al descalso en el descalso entró Edgar por Iván Martín que no había jugado mal para mi gusto Iván Martín y Edgar tampoco estuvo mal aunque vi una amarilla muy pronto también pero bueno no estuvo mal empatamos en el 58 con gol de José Lu de penalti en un penalti también vamos a decir dudoso se queja la real del arbitraje es cierto que creo que del cerro estuvo bien en líneas generales pero claro a ellos no les pita un penalti que puede ser penalti de la guardia a Isaac y el penalti de Zubeldia a Miguel de la Fuente es muy dudoso es un penalti creo que se puede pitar pero es muy dudoso es muy dudoso sí que parece que le agarra que le pone los brazos en el cuello un poco no le deja rematar no sé pero es muy dudoso muy dudoso entonces bueno José Luque marca su décimo gol con el Alavés esta temporada ha marcado 10 en la primera vuelta cuando las dos temporadas anteriores marcó 11 con lo cual con que meta dos goles es factible que va a ser su récord su récord goleador en el fútbol profesional nunca había metido tantos goles desde segunda B con el Castilla no había metido tantos goles y bueno una pena que este chico se vaya a marchar en verano gratis pero pero bueno el mejor delantero hemos tenido casi desde Javi Moreno seguramente porque al final es que es el que ha superado su récord luego entró Sila por Miguel en la real entraron Sorloz y Yuara por Portu y Silva y Pacheco por Zubel y Zubimendi por Odebara creo que la real acabó mejor creo que el Alavés después del empate bajó un poquito creo que la real a partir del empate se hizo más con la posesión y tuvo tuvo el dominio pero no tuvo tantas ocasiones una de Merino fuera y poco más una sí que paró una no sé si fue a Diego Rico a quién fue no sé uno con la zurda o Merino no sé quién fue y paró en dos tiempos Jesús o bueno pero no tuvo grandes ocasiones la real sí ese dominio pero no tuvo grandes ocasiones y me gustó que que la Alavés no se echara atrás porque Mendilibar no es de echarse atrás y mantuvo los dos delanteros quitó a Miguel y el tío a Sila acabó con dos puntas y no se echó atrás para nada porque Mendilibar no es de echarse atrás es un tío que que sigue presionando alto que sigue atacando y no no se conforma con no se conformó con el empate ni mucho menos quería ganar y creo que el resultado en IASG es justo así que sí que me sorprendió que no hiciera los más cambios no digo cinco pero haber hecho un tercer un cuarto cambio y no hizo no estaban calentando Gidetti Gidetti, Manu García y creo que Tirrea y no sí que hubiese metido ya a Manu García no sé algún cambio más hubiese hecho aunque sea ya para perder tiempo y no no hizo cambios pero bueno él es así Mendilibar es así es cierto que es algo que critiqué a Calleja y si se lo tengo que criticar a Mendilibar se lo critico pero Mendilibar es un tipo que depende como le dé o hace los cambios muy pronto o no los hace o los hace bueno son cosas de este entrenador que de momento nos deja un empate contra la Real y bueno vamos a ver creo que no es no es una manera mala de empezar y obviamente ahora hay que ganar al Atleti vamos a ver es posible que vea el partido hoy del Atleti y otros Asuna no lo sé pero bueno a ver si ese partido contra el Atleti somos capaces de ganar porque lo necesitamos y a ver si el Cádiz no gana el Sevilla a ver si Lopetegui nos echa una mano así que poco más 35% de posesión vamos a tener menos posesión con Calleja que con Mendilibar o sea eso con Mendilibar menos posesión que con Calleja y luego también es que la Real es un tipo que tiene mucha posesión pero con Calleja había partidos que pasábamos del 50% de posesión o estábamos por encima del 40% y con Mendilibar pues igual vamos a estar por debajo del 40% pero bueno el Cádiz empató en Madrid con un 18% de posesión no lo es todo en el fútbol la posesión y mucho menos tiene esa puerta 5 19 en total que no está nada mal tiramos mucho aunque sea afuera acabamos jugada que es importante con Calleja no acabábamos y la Real tuvo 4 10 en total así que bueno 22 faltas ellos solo 10 con Calleja no sé si ha compartido hicimos más de 20 faltas yo creo que no bueno el sello Mendilibar que se ha visto ya en un equipo más agresivo haciendo más faltas pero llegando más arriba con menos posesión pero llegando más y tirando más ¿por qué? porque se tiró más de fuera del área se buscaron muchos más centros que con Calleja se buscó muchos más valores largos a José Héroe entonces el equipo llega más y me gusta el fútbol más directo a mí me gusta y creo que para el Alaves necesitamos eso un equipo que defienda bien agresivo y con un fútbol directo y esto es así podrá gustar más o podrá gustar menos pero lo que pretendía Calleja aquí era muy complicado muy complicado así que nada contento con el empate es un buen punto contra un equipo como la Real Sociedad y el domingo a ganar al Atleti de Bilbao en ese próximo Derby en Mendy así que nada gracias por estar ahí saludos o parades